Hola, mi nombre es Krishna y hoy le voy a hablar de Zac Geffron, mi futuro esposo. Zac Geffron es un actor de cine y televisión estadounidense. Se lanzó a la fama en 2006 protagonizando High School Musical. Sus padres notaron su talento vocal, por lo que lo metieron a clases de canto y actuación. Comenzó su carrera al aparecer como invitado en programas de televisión durante los años 2000. Y desde entonces ha aparecido en más de 20 películas, como 17 otra vez, The White On y Mi Abuelo es un Peligro, de donde actuó junto a Robeck de Niro. Ahora está pronto a estrenarse en Chile su nueva película, Baywatch. Espero que les haya gustado mi nota, nos vemos la próxima semana.